YouTube era un hobby cuando empecé el canal, porque yo estudiaba y hacía videos bailando como un pasatiempo. Ahora me lo estoy tomando en serio porque, bueno, como que tengo más subs, más audiencia y todo eso. Para empezar, no es una onda, porque es una subcultura. Juanma no me hagas tentar la puta. Para empezar, no es una onda, es una subcultura. Bueno, me gusta por su estética, su música y su baile. Obvio, ¿no? Lo que yo hago son las polainas, las polleras, las sintéticas las hice yo, las de lana que están por acá las hice yo. Lo único que no hago yo es esto, que son los chokers. Son de tiendas independientes de acá de Argentina, que los venden en Facebook, en páginas de Facebook o en Insta. Y lo demás viene a ser lencería, que también no lo hago yo, pero como que combino todo y ahí hago un nuevo hobby. Bueno, no es que tengo suficiente tiempo, yo me hago el tiempo. Este video lo tenía que haber hecho hace cinco meses, más o menos. O sea, pero por temas de vida, justamente, por cosas que tenía que hacer, sumando el cosplay, se me complicó. Y se me complica a veces filmar porque dicen, ay, hace video nuevo. Y yo, como, estaba lloviendo, o estoy enferma, o estoy ocupada, o tengo cosas que hacer. Y no es que me puedo pasar todos los días bailando y subiendo videos. O sea, justamente tengo una vida ahí. Amo el viaje de Chihiro, amo la película. Pero yo no me parezco al personaje, o sea, no me sentiría cómoda usando un cosplay de una nena. Porque no parezco una nena. O más bien dicho, no, no, no me... No sé, no, no me siento cómoda si hago cosplay de Chihiro. Pero amo la película, es mi favorita. No, a mi ex pareja le decía gordo. Y a mi hermana mayor le digo gorda. Pero decir, sorry, gord... No. Yo soy... Otaku. No voy a hablar ni de eso, ni de política. Tengo en mente varios para hacer. El que todavía no empecé, es uno de un personaje de Mortal Kombat. Spoiler. Sí. Pero es una fobia no tan fobia. Cuando era chica... Eh... Ponele, ¿no? Yo en persona veo una araña y me asusto. Ahora, si la veo en una foto, no. Igual hace poco me pasó de ver un video de una araña con sus arañitas y lo veí como que sentí un... Uhhh, algo feo. Eh... ¿Qué es lo que se ha hecho en el video de Chihiro? ¿Qué es lo que se ha hecho en el video de Chihiro? ¿Qué es lo que se ha hecho en el video de Chihiro? No estudio. No estudio. Estudié. Eh... Soy mecánica dental. Y esto ya lo contesté en el video anterior me parece. No, no tengo novio. Tengo Zubandos. Porque... Soy Otaku. No es estilo gótico. Es Cybergot. ¿Por qué no entienden la diferencia? Bueno. Eh... Mi familia me apoya mucho. Es más, ahora me está ayudando mi hermano menor a hacer este video. Él me está leyendo todo... Allá. Y... Bueno, a veces mi hermana me ayuda a filmar. Mis viejos me llevan a sesiones de fotos, ¿sabes? Como que tengo mucho apoyo por parte familiar, por fuera. ¡ Yo no, no, no. No, no, no ni ni rode innovation para ningún�� hon Logo o podría haber ocurrido por SS agilado para el oído. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo que hacer una despedida, ¿no? Una despedida tipo así